¡Buscando tu pareja! Y el bowling, o sea, bolear. ¿Verdad? Correcto. Ok, y la sorpresa la decimos después. Pero Rebeca, déjame entonces presentarte a los muchachos que van a concursar aquí esta noche. El número uno está en la Universidad Católica y está estudiando ciencias naturales. Y le gusta el bucear, baloncesto y el béisbol. Número uno, ¿quieres saludar a Rebeca? Sí, yo soy Max Rosa. Espero que me elijas porque creo que soy el ganador. Gracias. Esto lo veremos ahorita. El concursante número dos está estudiando en Fort Lauderdale College, en Florida, y está en programación de computadoras. Y es surfer, bucea y le gusta el tenis. Número dos, ¿quieres saludar a Rebeca? Hola Rebeca. Mira, vine a buscarte. Está bien, hablamos ahorita. Ya no es un problema. Y entonces el concursante número tres está en el Sagrado Corazón en Arte Comercial y le gusta belear el surfing y claro, la playa. Concursante número tres, saluda a Rebeca. ¿Qué tal Rebeca, cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bueno Rebeca, pues entonces... Vamos a pasar entonces a las preguntas y al gufeo oficial de Buscando la Pareja. Comencemos. Este es para el número uno. ¿Preparado? Sí. Si yo fuera la muchacha de tus sueños, pero tuviera un solo defecto, y es que hablo todo el tiempo sin parar. Tanto es así que todo el mundo dice que parezco una ametralladora. ¿Qué tú harías para poder seguir conmigo? Bueno, lo que yo haría fuera, este, para callarte, pues te daría muchos besos para que no dijeran que fuera una ametralladora. Eso no nada más haría. ¿Eso es lo único que vas a hacer? No, y además de eso, pues te trataría bien y te trataría de calmar. Gracias, gracias. Bueno, para el número dos, soy una muchacha más o menos así, rubia, de ojos azules, medidas 35, 24 y 34, de 5, 6 de estatura, muy cariñosa y comunicativa, y me gusta salir al cine, a bailar, a la playa y al teatro. Pero eso sí, siempre con mi mamá de chaperona. ¿Qué tú harías? Bueno, eso es fácil, porque me traigo el viejo, y como dicen, hay siete mujeres para cada hombre, me faltan cinco. Pero, ¿qué tú harías si mami va también con mi papá? ¿Cómo es? ¿Qué tú harías si mami va con mi papá también? Y tu papá se va a quedar solito. Ahí tenemos un problema, pues nos perdemos, para que no nos vean. Está bien, gracias. Número tres. Si yo fuera una muchacha bien moderna, de las que le gusta usar minifalda y minibikini, y además soy bien sensual y liberada. Pero tú eres todo lo contrario, lo que se le llama a un muchacho conservador. De los que todo eso les molesta, pero a pesar de todo sientes una gran atracción hacia mí. ¿Cómo resolverías este problema? ¡Ay, no! ¡Wow! Sencillo, sencillo. Hablamos, conversamos un buen rato, vemos a ver cuáles son tus aptitudes, vemos las mías. Y yo hago cualquier cosa, yo he entregado. ¿Has entregado? Está bien. Vamos a ver si nos entregamos los dos. A ver, está entregado. Este va para el número dos. Si tú y yo fuéramos novios, y un día vinieras a mi casa de visita, y conocieras a una amiga bien bonita, de la cual te quedas súper enamorado, ¿qué tú harías? ¿Me dejarías por ella, o tratarías de compartir con las dos, y por qué? Bueno, conociéndome bien, yo creo que yo me llevo las dos. No, chico, tienes que compartir con una de las dos, o con ella o conmigo. Ah, bueno, yo escojo la mejor que se vea. Deja que te vea ahorita, yo sé que yo te voy a llevar. Ah, no, pero yo aquí, yo sé ahora a lo mejor, la más bonita. No te puedes ir con ella. Bueno, pues, como empecé contigo, creo que me quedo contigo, pero, velate. Gracias. Número tres. Tienes ante ti una muchacha bellísima, moderna y tan espectacular, que al entrar en un sitio, todos vuelven la cabeza para mirarme. Pero al tú conocerme, te das cuenta que soy una muchacha intelectual, de las que solamente le gusta el ballet, la ópera, y solo leo libros de obras clásicas como Shakespeare, para mencionarte uno. En cambio, tú eres rockero, te gustan los deportes y lees revistas de mecánica de carro, y las comiquitas de los domingos. ¿Cómo resolverías esta diferencia de personalidades? Chica, como te dije antes, es cuestión de conversarlo, de verlo. Yo no creo que haya gente muy distinta, muy cambiante. Si el físico y lo intelectual se lleva, pues, adelante. Yo me llevaría bien contigo, fuese lo que fuese. ¿Tú crees que entonces nos vamos a llevar bien? Bueno, este es para los tres. Número uno. Dime cómo tú crees que yo soy físicamente, según mi voz, y lo que tú has podido captar de nuestro breve diálogo. Bueno, al oírte, pienso que eres de pelo negro, ojo oscuro, con unas caderas bien bonitas, un cuerpo bien bonito, la mujer ideal. Está bien, gracias. Número dos. Número dos. ¿Cómo tú crees que yo soy físicamente, según mi voz, y lo que tú has podido captar de nuestro breve diálogo? Bueno, pues, yo creo que tú eres una nena bien grande, bien dura, y es la que yo estoy esperando. Eso lo veremos ahorita. Número tres. Dime cómo tú crees que yo soy físicamente, según mi voz, y lo que tú has podido captar de nuestro breve diálogo. Vale, vale. Te puedo decir, para empezar, que tienes una voz fabulosa. Desde aquí me tienes ya aturdido. No sé ni cómo eres, ni tengo la menor idea, pero si eres como suena, debe ser una maravilla. Está bien, ahorita me ves y opinas. Gracias. Bueno, Rebeca. Rebeca, una pregunta para mi curiosidad. ¿A ti te gusta la playa? Me gusta, sí me gusta. Te tiene que gustar porque los tres son bien playeros. No, si yo, si es así, yo me adapto también, no importa. Porque quién sabe si después de Juliana a la manezca caen en la playa, ¿verdad? Ay, sería tan romántico, me fascinaría. Bueno, pues entonces te voy a dar un tiempito para que pienses. Y ustedes no se retiren, que volvemos enseguida. Me gusta, sí me gusta, sí me gusta, sí me gusta. Bueno, Rebeca, ya estamos aquí de nuevo. Cuéntame una cosa, yo que soy bien curiosa. ¿Dónde tú estabas el domingo 24 de abril de 1983? ¿A las 8 de la noche? A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, ¿dónde tú estabas? Bueno, yo estaba en el Hotel Palace, en el concurso de mi Puerto Rico Tineya, el cual fui eleccionada reina. Con ustedes está mi Puerto Rico Tineya, que nos va a ir a representar, ¿a dónde? A Lehigh, Florida, en agosto. Así que tenemos aquí a nuestra representante de los Teenagers de Puerto Rico. ¡Felicitaciones, Rebeca! Bueno, Rebeca, ¿cuál ha sido tu decisión en la tarde de hoy? El número 3. Bueno, pues te voy a presentar entonces a los otros playeros. El primer playero se llama Max Sosa. Max. Max, para ti hay un certificado de Fiorucci, para que te compres algo chulo, para que vayas a la playa y lo estrenes. Y gracias por estar con nosotros aquí. Gracias a todos. Hasta luego. Entonces, el concursante número 2 se llama Gary García. Gary. Gary, para ti también tenemos un certificado de Fiorucci. Gracias por estar aquí, ¿ok? Y entonces, el concursante número 3, el que tú elegiste, se llama Enrique Rangel. ¡Párate por ahí con ella! ¡Párate por ahí con ella! ¡Enrique! Bueno, con tu permiso, déjeme decirle cuál es el premio. Este, de parte, a nombre de Juventud 83... ¡Pero no la toques delante de mí! A nombre de Juventud 83, los vamos a invitar a que vayan a ver el show del Club Caribe del Caribe Hilton, y después para que pasen por Juliana en la discoteca, para que discoteen allí toda la noche. Así que... Así que espero que lo pasen chulísimo. ¿Lo pasaste bien aquí? Increíble, muy bonito, muy bien. ¿Y tú lo pasaste bien, Rebeca? Bien, creo que me lleve buena elección. Bueno, pues espero que disfruten y gracias por estar con nosotros aquí hoy.